para conocer su funcionalidad y entendimiento. Segundo, consulta presencial, es decir, vamos a ir directamente a las escuelas, a los espacios de atención infantil y por personal del DIF se acompañará por un taller sobre los derechos de las niñas. Y tercero, y por eso tenemos en este ejercicio, una consulta electrónica, lo cual arranca en este momento y consiste en llenar un plenario de vía internet y que va a concluir el 17 de abril también de este año. ¿Cómo pueden participar las niñas y los niños adolescentes en la consulta? Pueden ingresar a la página oficial del Ayuntamiento, www.pueslacapital.org.mx, dándole un clic en la página.